¡Gran Poster! ¡Gran Poster! ¡Dale! ¿Te acuerdas que son los de la 1? ¡Dale, bailá, Santi! ¡Dale, Santi! ¡Dale, Santi! ¡Vamos! ¡Gran Poster! ¡Dale, bailá con tía! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Ey, salud! ¡Uy, eso mojo! ¡Sí, le estoy usando como dos veces! ¡Mira, la mano mami! Seba, lo vas a romper Muy bien, bravo Muy bien, bravo